¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal 23 años Ya tengo 23 años Lo único que puedo decir al respecto es ¡Wow! ¿Me gusta tener 23 años? Pues... La verdad Me gustó mucho tener 22 años Creo que se debe a que me gustan más los números pares que los nones No sé por qué Siempre he sentido que los números nones son como malignos Y los pares son como bien chéveres o no sé Pues ¿Qué significa o más bien qué siento ante tener 23 años? Vienen más responsabilidades Más estrés Más ansiedad Que no tengo mucha ansiedad Pero sí sufro de estrés Estrés, 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 estrés Como todas las personas de mi edad supongo que sí tengo miedo Obvio Sí, tengo miedo Siento que el tiempo ha pasado y pasado y yo sigo sin hacer o lograr algo importante Y siento que es algo que nos está pasando a todas las personas de este rango de edad Bueno, a todos nos pasan estrés y crisis en ciertas etapas que siempre son diferentes Pero esta etapa está, no sé, es muy interesante porque sales de la escuela, estás buscando un trabajo, estabilidad, quieres tener tus ahorros, quieres tener un patrimonio Obviamente falta mucho para lograr eso y es como estar en el proceso de espera Siento que aparte, a esta edad la mayoría de las personas de mi generación ahorita apenas se graduaron o apenas se van a graduar Algunos ya estudian y trabajan lo cual recomiendo y admiro mucho de las personas Pero sí los recomiendo No lo hice yo, por eso los recomiendo A mí cada persona es diferente y cada quien sabe si puede lidiar con eso o no Bueno, el punto era que apenas están graduando y como yo estudié una carrera de dos años Yo me gradué hace dos años en la universidad Entonces desde hace dos años estoy viviendo esta crisis de que ya quiero tener algo pero no sé qué hacer Entonces pues así mi vida a los 23 años Pero para esto hay otras cosas La verdad es que a pesar de todo sí me gusta cumplir años, sí me gusta llegar a esta edad En la que sí me puedo detenerme y pensar Y digo, he aprendido mucho la verdad O sea, yo empecé con esta crisis como a los 20, 21 Aprendí a respirar, a relajarme, a pensar qué me ha enseñado la vida Que yo siento que no he hecho nada pero en realidad he hecho muchísimo Si ustedes ahorita se sienten que no han hecho nada, que no han aprendido nada Que no han aprendido nada en su escuela, en la universidad, en lo que sea, en el trabajo De verdad analicen detalladamente cada cosa que han hecho en su vida Y se los prometo que han aprendido algo que no están conscientes Pero su subconsciente lo tiene ahí Y es lo que yo he estado trabajando mucho He estado tratando de... O sea, ahorita en mi trabajo que digo, pues no me gusta O sea, no es lo que yo amo Pero me sirvió Nos estresamos tanto porque nos comparamos con otras personas Eso es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? O sea, todos estamos conscientes y es lo primero que hacemos Es de que, ay, pulanito ya tiene un trabajo y le pagan tanto Y yo aquí, lo que hagas está bien Todas las personas somos súper diferentes Todas las personas tenemos oportunidades diferentes El chiste es saber aprovechar las oportunidades pero no te compares Si tú vas pasito, pasito, de pollito, lo que sea No importa, o sea, es tu proceso Disfruta el proceso, aprovecha el proceso Y algún día vas a tener las cosas que quieres tener No importa que sean 10 años, 20 años De verdad, traten de compararse lo menos posible Y siempre pensar, o sea, siempre tengan en la mente Que ustedes tienen su proceso y que todos los procesos son diferentes Y que aunque ese güey, perdón, persona Tiene tu edad y ya tenga todo lo del mundo Pues no importa, tú vas a tenerlo en algún momento O sea, sí, es porque estresaste Y es algo que yo hacía mucho Yo me comparaba mucho con personas de mi edad Que veía que ya hacían mil cosas Y yo así como de ¿Cuándo voy a lograr algo yo? Y ahora lo pienso y digo Porque yo también pensaba así como de Yo era de las personas que se me va a casar a los 27 años Y a los 25 según yo Y a los 27 ya voy a tener hijos y no sé qué Pues obviamente no No voy a hacer eso tan pronto Y es ahora cuando te das cuenta Ya que empiece a obtener resultados de mi vida Pues ya pienso en eso Pero no me tengo que apresurar Y yo me apresuraba sola No se apresuren solos Todo llega en su momento Yo doy gracias a la vida por 23 años Por las cosas que me ha enseñado Y por ayudarme a entender Que tengo que analizar cada cosa que hago Y analizar a pequeños rasgos Porque ahí es cuando te das cuenta Que en mucho tiempo que tú sientes que no has hecho nada Has hecho mucho Un chingo Ustedes también analicen su vida Desmenucen su vida Y dense cuenta que sí han hecho cosas Y entonces se orgullosos de ustedes Pues no me importa que el 23 sea un número no Siento que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo Este año va a ser bueno Personalmente Traten de usarlo para su bienestar personal Por tanto laboral, etcétera Porque pues ya sé que la situación ahorita está horrible Gracias por ver este video Si estás acompañándome en este proceso Gracias por acompañarme Suscríbanse al canal Tenle like Compártanlo si les sirvió Si les gustó Si se sintieron identificados Comenten También sigan el canal de La Unblogs Que es con mi mejor amiga Ahorita no hemos podido grabar nada Porque pues obviamente no nos hemos visto en mucho tiempo Es extraño Amiga Síganos Cuando se termine esto Obviamente pues vamos a retomar todo esto Los quiero mucho Les mando besitos Y Bye